Las 10 Universidades Más Caras del Mundo Estás en Central Top 10, así que ¡vamos! Número 10 Landmark College, Estados Unidos Landmark College es una universidad privada en Putney, Vermont, diseñada exclusivamente para estudiantes que aprenden de manera diferente, incluidos estudiantes con discapacidades de aprendizaje, TDAH, autismo o problemas de funciones ejecutivas, con un costo aproximadamente de $56,800 dólares. Landmark ofrece varios tipos diferentes de curso. Los estudiantes de pregrado pueden recibir una licenciatura o un título de asociado. Los cursos de licenciatura incluyen Psicología, Informática, Estudios Liberales y Arte de Estudio. Los programas asociados incluyen Estudios Empresariales, Estudios Liberales, Informática y Ciencias de la Vida. Landmark también ofrece oportunidades de aprendizaje a distancia, ya que hay cursos en línea disponibles. Número 9 Trinity College, Estados Unidos La Trinity College es una universidad privada de artes liberales en Hanford, Connecticut. Fundada como Washington College en 1823, es la segunda universidad más antigua del estado de Connecticut. Coeducacional desde 1969, la universidad inscribe a 2,235 estudiantes, con un costo de $56,910 dólares aproximadamente. La universidad está ubicada en Hartford, Connecticut, y originalmente se creó para ser una alternativa a Yale. Número 8 Colegio Bazar, Estados Unidos Bazar College es una universidad privada situada en el pueblo neoyorquino de Bekepsi, en los Estados Unidos. Fue fundada por el cervecero Matthew Bazar en 1861 como una universidad solo para mujeres, convirtiéndose en la primera institución de las siete escuelas hermanas en ser titulada, siendo estas contrapartes históricas en las universidades y de League para hombres. Esta condición cambió cuando el cuerpo estudiantil pasó a ser de sexo mixto en 1969, año en que Bazar rechazó la oferta de la universidad de Yale de funcionarse. Con un costo de $56,960 dólares aproximadamente, fue clasificada como la undécima mejor escuela nacional de artes liberales en los Estados Unidos por NEWS. Además, actualmente cuenta con 2,350 estudiantes de pregrado y una tasa de aceptación del 24%. Las escuelas de artes liberales es bien conocida por ser una de las siete hermanas, un grupo de universidades del noreste que anteriormente eran universidades para mujeres. Número 7. Universidad de Chicago, Estados Unidos. La Universidad de Chicago es una universidad privada ubicada en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Fue fundada en 1890 por John D. Rockefeller y su campus principal se encuentra en el barrio Hyde Park. Se trata de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y del mundo, en la que se han educado numerosos alumnos destacados, investigadores y académicos, reconocidos por sus notables contribuciones en diversas ramas de las ciencias. Con un costo de 57,000 dólares anualmente. Desde el principio, la universidad fue conocida por ser una universidad influyente. Tiene una gran cantidad de premios Nobel que han trabajado o se han graduado en la escuela. La universidad también proporciona una gran cantidad de puestos de trabajo para la comunidad. Es uno de los mayores empleadores de Chicago, con un total de 16,000 empleados administrativos. Número 6. ETH Zurich, Instituto Federal Suizo de Tecnología, Suiza. La Escuela Politécnica Federal de Zurich es una universidad pública pionera en investigaciones en Europa y en todo el mundo. Su campus está en la ciudad suiza de Zurich, donde se la conoce simplemente como la ETH. Su renombre se debe a los muchos científicos que han pasado por sus aulas y laboratorios. 21 premios Nobel en sus más de 150 años de existencia. Entre los más famosos está Albert Einstein, con un costo de 60,000 dólares aproximadamente. Centrada en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Fue fundada por el gobierno federal suizo en 1854. La escuela es ampliamente considerada como una de las mejores universidades del mundo y ocupa el puesto 7 en el QS World University Ranking. Si te gusta nuestro contenido y aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo activando la campanita para avisarte de los próximos videos. Número 5. Universidad de Oxford, Reino Unido. La Universidad de Oxford es una universidad pública de investigación ubicada en Oxford, Inglaterra, Reino Unido. Sin conocerse la fecha exacta de su fundación, hay evidencias de una institución de enseñanza ya en 1906, lo que la convierte en la segunda universidad más antigua del mundo y la primera del mundo angloparlante. La universidad creció rápidamente desde 1167, cuando Enrique II de Inglaterra prohibió que los estudiantes ingleses asistieran a la Universidad de París. Como consecuencia de disputas entre los estudiantes y los habitantes de Oxford en 1209, algunos profesores se marcharon al noreste, a Cambridge, donde fundaron lo que sería luego la Universidad de Cambridge. Estas dos antiguas universidades son a menudo nombradas conjuntamente con el sobrenombre de Oxbridge. La historia e influencia de la Universidad de Oxford la ha convertido en una de las más prestigiosas del mundo, con un costo de 62 mil dólares anuales aproximadamente. Similar a los estándares que requiere la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford tiene la reputación de producir algunas de las mejores mentes del Reino Unido. En 2018, la universidad tuvo un ingreso total de 2.237 mil millones de euros y ocupó el quinto lugar en el QS World University Ranking en 2019. Número 4. Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, Estados Unidos. El Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, por las iniciales de su nombre en inglés, Massachusetts Institute of Technology, es una universidad privada localizada en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, considerada por numerosos rankings como una de las mejores y más prestigiosas universidades a nivel mundial, manteniendo durante 10 años consecutivos el título de la mejor universidad del mundo, según la clasificación mundial de universidades QS, por un costo de 65 mil dólares anuales. Fue creado en respuesta a la creciente industrialización de los Estados Unidos y se centró en la instrucción del Laboratorio en Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Desde entonces, la universidad ha jugado un papel clave en el desarrollo de muchos aspectos de la ingeniería, la ciencia moderna y las matemáticas. El MIT es conocido mundialmente por su innovación y solidez académica. 93 premios Nobel y 26 ganadores del premio Turing se han afiliado al MIT. Es una gran muestra de su importancia en el mundo intelectual. Número 3. Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Es una universidad privada ubicada en Nueva York, Estados Unidos. Fue fundada en 1831 por Albert Gallatin y un grupo de neoyorquinos. La NYU se ha convertido en una de las mayores universidades privadas de los Estados Unidos y del mundo, con más de 50 mil alumnos en cada momento. La universidad también se encuentra entre las más prestigiosas universidades de investigación de Estados Unidos. La sociedad educativa Kaplan la equiparó a universidades de la Edeligui, Harvard, Columbia University y Brown University debido al prestigio de sus facultades, la calidad de la enseñanza y la captación de nuevos estudiantes. También consta entre los puestos 26º y 42º en los distintos rankings universitarios globales. Datos del 2021. Con un costo de 65 mil 860 dólares anuales. Fundada en 1830, la Universidad de Nueva York fue una de las primeras universidades en aceptar estudiantes en función de su capacidad académica, en lugar de sus conexiones sociales. Es una de las universidades más multinacionales del mundo y tiene campus repartidos por todo el mundo en lugares como Europa, Asia, Oriente Medio y Estados Unidos. Su precio es compensada por su gran calidad y reconocimiento. Número 2. Universidad de Columbia, Estados Unidos Es reconocida como una de las más prestigiosas universidades del mundo. La universidad fue fundada en 1754 como Colegio del Rey, Kynes College en inglés, por Carta Real del Rey Jorge II. Estaba en funcionamiento mucho antes de que NUU echara raíces en la Gran Manzana. La Universidad de Columbia es una de las nueve universidades coloniales de los Estados Unidos, que es un grupo de universidades fundadas antes de la Revolución Americana. La universidad tiene 6 mil 162 estudiantes de pregrado matriculados en su forma actual y acepta futuros estudiantes a una tasa de aproximadamente el 6%. Su costo es en promedio de 66 mil 383 dólares anuales. También tiene una de las tasas de aceptación más selectivas del mundo, con un 5,5% y tiene el estatus de I.B. Leewee. La I.B. Leewee la componen 8 universidades del nordeste de Estados Unidos, Harvard, Brown, Yale, Bricenton, Universidad de Pensilvania, Cornell, Columbia y Dartmouth. Número 1. Universidad Harvard Mute, Estados Unidos En el puesto número 1 se encuentra Universidad Harvard Mute, Estados Unidos, con un costo de 67 mil 255 dólares anuales. Su elevado precio tiene mucho que ver con el hecho de que tiene la segunda tasa de producción más alta de doctorados en STM y Forbes la calificó como la decimoctava mejor escuela del país. Además, U.S. News clasificó su programa de pregrado en ingeniería como el mejor de los Estados Unidos, empatado con el Instituto de Tecnología Ross Hulman. Su enfoque principal está en las carreras de STM, en áreas como matemática, ciencia, ingeniería y TI. La universidad recibió su nombre y fue financiada por el ingeniero de minas, Harvard C. Lee Mute. ¿Por qué es tan cara esta universidad? La razón es muy simple. Sus graduados obtienen trabajos muy bien remunerados en cuanto reciben su título. Conclusión. Aunque son costosas, todos tienen una gran reputación y se adhieren a los más altos estándares educativos. Claro, la universidad no define al profesional, pero si tiene la posibilidad de hacerlo o quiere enviar a sus hijos a una de estas universidades, se dará cuenta de que es una gran inversión. Gracias por quedarte hasta el final, dale like y suscríbete activando la campanita para así poder avisarte de los próximos videos.